Pero ya sepa la otra Para que se mantenga limpio Fíjate que, no he tenido muy buena suerte Pero será por eso, porque cada rato Se me están quebrando los vasos en la casa Ya no tiene vajilla Y no lo sé Vajilla dijiste, verdad Una vajilla No, pero yo estoy hablando de experiencias Así que digan, no, pues Algo que hayan hecho que querían mucho Ustedes, ya dejéselo de la salada Bueno, les voy a contar una, cuando yo estaba en la secundaria Era algo del demonio, discúlpeme No, no, no Fíjense, era la cosa donde tenías que agarrar Cada persona tenía una regla en cada mano Y según Tenías que ponerlas juntos Y la otra persona ponía así, todo derechita Las dos, y según le preguntabas No sé si al demonio, no sé a quién le preguntabas Y le preguntabas, haces una pregunta y se decían Las cosas para adelante, para en medio Eso significaba que si era cierto Y se decían para afuera era que no Pero fíjense que uno dice, ay pues uno lo mueve Pero la cosa es que nadie las movía Y sí se movían las cosas Sí, yo lo jugué pero con palos Yo con colores Con palos también Con lápices Con cualquier cosa que estaba así de hecho Pero ve, ¿qué? Y sí creo que era cierto A lo mejor hasta la misma energía de nosotros era lo que estaba Yo digo, yo siempre he pensado que es la misma energía que tiene uno La misma fuerza de la mente Es lo que hace que esas cosas sucedan Pero también yo voy a decir una cosa Así como existe el bien, existe el mal Como existe el blanco, existe el negro Así es que es un misterio que no se sabe todavía Pero por si sí o por si no, mis respetos Claro, y para toda la gente que está escuchando Que no lo hagan por diversión Porque a lo mejor uno nunca sabe cómo funciona la mente de las personas Así es que hay que tomarnos con responsabilidad Niños, no traten esto de lo que acabo de mencionar Y eran cosas del pasado Un buen consejo Un buen consejo Un buen consejo que les voy a dar a toda la gente Que nos está viendo allá en mi casita En mi casa Si no viven mi casa, no No, tómame ¿Me dejas hablar? ¿Pues ya qué? Es de mala suerte y mala educación Eso sí, es de mala educación No, no, pero en serio Toda la gente ahí en su casita En la mera entrada de su casa En la mera puerta En la mera entrada Luego, luego deben de tener un cristal hexagonal Para que toda la mala energía que entre a su casa Se te refleje Se salga No, es en serio ¿Será que por eso que muchas puertas sí tienen un... Bueno, no es un cuadro así como dices tú Pero sí es una... Pero sí, sí, sí Si van y ponen atención Hay gente que luego, luego entras Si abres la puerta, la principal Y luego, luego en la mera entrada Está un espejo Oh, yo sí he visto espejos a la entrada Sí, tienes que poner un espejo Para que toda la... Si llega a entrar energía mala No, cuando abres la puerta de mi casa Lo primero que ves Es mi foto de mi quinceañera No, eso es de muy buena suerte Eso no No Estamos bien Yo me la imagino ahí con el bigotote Y las cejas y todas así Ay, cállate que yo sí tenía bigote Cuando tenía quince Es normal, es normal Ay, no Yo veo esas fotos y digo Ay, mi madre Cómo es que no agarro un... Sí, verdad Una tirita de guac Si no la agarro Un pedazo de masking Algo así, ¿no? Ay, chavos No, pero déjenme decirles Es que la de mala suerte Hablando de recomendaciones Así rapidísimo Tengo una que dicen Que un semicírculo Siempre es buena suerte Por eso es que muchos Especialmente los rancheros Tenían hebillas No, no hebillas Herraduras Este, colgadas Atrás de la puerta Que eso también es de buena suerte Bueno, chavos Yo por si sí o por si no Voy a colgar la mía ¿Qué te interesa? ¿Me permites? Rápidamente Una vez también a mí me pasó Una vez fui a un rancho Allí en Huatulco ¡Uh, Huatulco! Y abajo Abajo de la cama Mi abuelita tenía Unas tijeras así En cruz Porque decía Que porque si no Venía la bruja Y te chupaba Era para desquitarse Hermónica Cuando llegaban las noches Mi abuelito Le ponía algo ahí Y no sé No Ahorita que dices En las tijeras También dice Que es de mala suerte Dejarlas abiertas Bueno Se dicen muchas cosas Chavos Pero ¿Por qué nos vamos Con nuestra amiga Saconi En su segmento ¿Sabías que? Hola yo soy Connie López En su segmento ¿Sabías que? Las supersticiones surgen Cuando se tiene la creencia A hechos sobrenaturales Originados por sucesos sorprendentes Que en muchas ocasiones No se le haya explicación alguna Y en otras Son pura coincidencia Cuando las supersticiones Son de tipo religioso Los creyentes Llegan al punto De convertirlo en fanatismo Para los supersticiosos Una superstición Puede ser tanto De buena suerte Como de mala Pero también Existe la forma De contrarrestar Su efecto Es decir Si derramas sal Por accidente Te podría seguir La mala suerte A menos que Tomes un puño De sal Y lo arrojes Sobre tu hombro Per romper el espejo La mala suerte Estará contigo Siete años El remedio Se dice Es poner Los trozos De este En un contenedor Con agua Por siete días También se dice Que es de mala suerte Abrir un paraguas Dentro de la casa Pasar debajo De la escalera O un gato negro Pase enfrente de ti Pero para todos Estos casos Existen Los amuletos Los que según la creencia Ayudan a alejar El peligro O la mala suerte Tales como Patas de conejo Los búhos de la suerte O las figuras De elefante Con la trompa Hacia arriba Por si sí O por si no Yo siempre traigo Mi ojo de venado Y mi ojo de venado Reportando fuera Me vale Coni López Se tiene que levantar Se encuentran en la calle Dos tipos Uno le pregunta al otro Dice oye José Te miro medio triste ¿Qué tiene? Jeje No pues fíjate Que en la mañana Andaba atropellando A mi suegra ¿Cómo? ¿Te fallaron los frenos? No El que me falló Fue el acelerador Jeje Ese es uno Otro Son de la mala suerte Había un tipo Que tenía Tan mala suerte Tan mala suerte Que cuando se aventó Al vacío Estaba lleno Jeje ¿Otro? Otro No me sé otro Pues entre que son peras Y son manzanas Ya se armó un árbol ¿No? Ah no Así no es ¿Verdad? No pero entre que son peras Y son manzanas La verdad Si está Está difícil La situación Tus ocurrencias Está Chifresel Pero fíjense chavos Les quería contar algo Este Hace unos cuantos días Iba caminando a la casa De mis amigas Y Iba pasando Iba pasando Iba pasando Por una casa móvil Un moron Como se dice en inglés Ajá Y fíjense que se me hizo Como que me sacó de onda Había puros huesos En la entrada Del moron Ah es que ya va a ser Halloween No va en serio Ustedes que Que creen de eso Yo pensé Son huesos de perros Porque estaban gruesos Y dije No sé Pero si Si me Pero eran huesos De verdad O que No si era Oye tampoco me puse Y los recogí Y los delitos Pero si No Edith Va en serio Va en serio Si en serio No 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 supe como Reaccionar Tomarle Lo más me quedé mirando Y luego La 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 casa móvil Estaba como toda así Bien No sé Pero si como que me sacó de onda La verdad Porque esos huesos No eran de Un pollo O una cosa No Eran huesos Eran huesos así Largotes La verdad Lo primero Lo primero que me Yo como con la boca Y tú No 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 digo Que tan grande está No pero si Lo primero que me llegó a mente Oye no serán huesos De una mano De una persona Ya sé Yo sé La mente La mente Sucia Bueno si tú tenías sospechas De que a lo mejor No eran de pollo Oye porque eran muchos Eran Eran como Un montón así A lo mejor estaba el esqueleto ahí A lo mejor era un cuate Que lo habían Asesinado Y pedía justicia Y Fanny Ni sus luces Pues es que estaban Muy blancos Si usted ve algún tipo De cosas así Media raras Mejor llame a la policía Más vale que Que digan Ay señora Me hizo perder su tiempo A que Y es que les voy a decir Una cosa No es bueno que le digan Ahorita hay muchos huesos Por todos lados Por eso es que Salgo Y suelto a los niños De no hago esto A la policía Y dijeron los de me vale No 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 Y no vas a ver Hay que aclararles pues Si ven algo Fuera de lo normal Fuera de lo común Que ahorita Ok ahorita se puede entender Porque estamos en tiempo De jalo Pero pasando Y cuando no es tiempo Entonces sí Oigan chavas Pero también Hay otra cosa Que todo esto De las supersticiones Y de lo que es La mala suerte Ya después Ya después Ya no pasa a ser Superstición Ya después Empieza a convertirse En algo así Ya terrorífico ¿No? Tradición ¿No? Historia Oye como las películas ¿No? Exactamente Como las películas Que empiezan así Como Que no Pues que nada más Es coincidencia Y después Hola chavas Lo que sí no es Coincidencia Y no es superstición Es todo eso De las elecciones Y cuando se pone Uno ya A buscar sus candidatos Eso que se han pasado Ahorita En las elecciones ¿No? Que llegan muy pronto El 2 de noviembre Ah sí ¿Ustedes están a tanto De lo que está pasando Si ven Noticias Univision Cosas Central Claro A las 10 o las 11 Claro Todos los días De lunes a viernes Por su canal KPMR Univision No va en serio chavas Ay no a ver Esperen Déjenme lo digo yo también En su canal KPMR Univision Oye tampoco es competencia Porque yo les van a los dos No pero sí va en serio Es importante mi gente Que se pongan tanto Que estén Trucha Que lean bien Sus candidatos Porque fíjense Que si no se ponen bien Las pilas Este no O sea que Llega alguien Y tome el lugar Que realmente No merece ese lugar ¿No? Porque hay mucha gente Que tiene la potencia Y que realmente Quiere hacer un cambio Y muchos de nosotros No tomamos el tiempo Tan siquiera Cinco o diez minutos